Hostia, se nos ha colado uno Chuchuru Ya que no hay más del de sala, ¿no? No Bueno ¿A dónde me meto? Yo aquí estoy más perdeo Ay, me he caído Shampoo, me he caído, el socorro Sube Este mapa Te parece a un juego que he jugado Ala El Asian Spin, algo así Me parece que este mapa Si, puede ser Joder Venga, vamos No Estos palos no hay peta y me está bien Mira que cabrón, el legend tío dándome un pinchito, no me jodas Venga Joder Joder, me ha fundido ese No se puede ser No se pone bo Hay joya No se pone bo Hay joya, aquí hay hasta joyería tío, voy a romper el cristal para llevarme yo Wow, vaya masacre, ¿no? Aquí dentro, tío Ah, pero ves, por aquí no puedo pasar, por aquí no me doy Que me dejeis pasar, hombre Mira, cabrón, leyenda, hijoputa, maricón No, 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 no Ah, cabrón Romanenco, perro Champo te dice, Champo, es no hacker Por fin te encuent... Si me encuentras, invítame a un café No te mates, tío Maricón, ¿verdad? Estoy dando huerta, tío, y no encontraba nadie ¿Qué me está dando? Ah, está ahí arriba Se ha subido de una cosa, cabrón Yo no entiendo, disparando para arriba me matan Ya me he caído, tío Están arriba Venga ya, hombre Con barota, tío Con barota, tío No me jodas Me voy a poner sniper ¿Qué hace un medic reviviendo? Que jartos Que jartos Venga ya, detrás de la pared al final ya y todo, tío No me jodas, puto lag que tiene esta peña Otra vez la puta garota Puto romanenco descubierto una cosa tío vas corriendo y puedes saltar al medio nada Ahora que no le das el botón de la mira si queda puesta Si, no, tienes que cambiarlo Venga ya tío, puto pinchito que le han quitado en daño Venga ya tío, no me jodas el mongolo de legend eso Vaya a ser normal, dando saltitos me ha notado Y estos que se pongan una mina delante y que alce Otra vez Están todos arriba, este es un enchetado de mucho cuidado tío ¡Ah! Ahí me he caído ¡Frag out! Como le estoy poniendo las botas de ahí con Franco La perecha un poco Pero por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Te dan puntos por asistencia también El Legend este está súper enchetado Me has escuchado Si Que por así ciertamente dan puntos O sea que aunque no lo mates O sea que aunque no lo mates He quedado de negativo tío He quedado de negativo tío He quedado de negativo tío Yo no, yo no he hecho negativo tío Pues yo no voy a jugar con el enchetado este ¡Vamos! 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 ¡Vamos!